A continuación, Andreina Raínez nos resume otras noticias que han marcado la jornada en primera plana. El artículo que despenaliza el aborto en casos de violación será votado de manera independiente al resto de las reformas del Código Integral Penal. Para que este artículo sea aprobado, se requieren 70 votos. El debate del Código se reanudará la próxima semana. El Ministerio de Gobierno creó un grupo especial de lucha contra la minería ilegal. Esta unidad policial será móvil y las autoridades buscan que el material aurífero decomisado en campamentos irregulares pueda ser destruido o procesado en el menor tiempo posible. Más de 500 vehículos fueron retenidos en Quito en la primera semana de la medida de la restricción Hoy No Circula, esto de acuerdo a datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. A la par, en otro operativo, conductores de autos del Estado y motocicletas fueron sancionados por no tener placas y sus documentos en regla. El gobierno anunció la construcción de la Universidad de la Policía y de nuevas escuelas de formación para agentes de unidades especiales. Durante una ceremonia de reconocimiento a miles de uniformados, el presidente Lenín Moreno volvió a cuestionar a jueces y fiscales. El desarrollo de estas y otras noticias en ecoavisa.com ¡Gracias!